Hola, soy Ada Quimbaquero, soy de Coyoacán, tengo 7 años y toco la batería desde los dos. Y mis maestros han sido Patricio Iglesias, Torio Montes y mi papá Ichi. Ok, les quiero presentar al chamaco más roca cobrero de México. Este niño es un rockstar desde que estaba en la panza de su mamá. Y es de la mitad del tamaño. Les presento, por favor, un aplauso para Ana Quimbaquero. Además está lindo, sí. Ok, chicos, pues muchísima suerte y adelante. Hola, soy Ana Quimbaquero, tengo 11 años, agradezco a mis patrocinadores y este video se lo dedico a mi mamá. Y después, bueno, Ana Quimbaquero al final con esa batería me parece impresionante. Es impresionante. El doble bombo, que es súper complicado de mantener. El doble bombo, estaba espectacular acá. Sí. ¿Cuál es el doble bombo? Cuando toca, trae dos pedales, entonces toca con las dos piernas así moviéndose, pero mantener el tiempo es bien complicado, es como hacer jogging. Es de condición física también, sí. Una banda suena bien si tiene un buen baterista. Exacto. Aquí en el show de Tatiana. Ahora vamos con mi pequeño gran talento. De este lado tenemos a nuestro amigo que sus papás han de ser súper mega ultra fans de Star Wars, ¿verdad que sí? Diles cómo te llamas. Anakin. Anakin, eh, eh, Anakin. Señoras, estamos aquí en Jory & Nexa. Son las 12 del día con 16 minutos. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Y por supuesto, rock and go, música en vivo, nueva banda. Y me da muchísimo gusto porque es una banda muy especial. Bien emocionado porque es la primera banda que tenemos de chavitos, pero verdaderamente chavitos. Anakin, ¿cuántos años tienes? Y tocas, ¿la? Perfecto. Perfecto. ¿Saben cuánto talento tienen esos pequeños cuerpos? Todo el talento. No le fallaste a ninguna nota, hermanito. Tú, carnal, traes un ritmo impresionante. Nos pusimos muy felices cuando nos hicieron eso. ¿Qué manera de arrancar esta noche, chicos? Increíble. ¿Cómo están? Eso. Le presentamos la historia de estos dos talentosos jovencitos, Anakin Vaquero y Jean de la Roa. Desde pequeños, ellos se han dedicado a la música, presentándose en escenarios importantes. Muchachos, los vemos y nos escuchamos. Y como somos versátiles y todo. ¿Qué tal, eh? En este espacio, les damos la más cordial bienvenida a Los Aliens. Muchachos. Bienvenidos. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Anakin Vaquero, a Kilian Gael y a Jean de la Roa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y además es interesante porque ustedes, bueno, que yo tenga conocimiento, empezaron en la primera edición de México Tiene Talento. Bueno, este chamaco, la batería, ¿cómo le da? No, 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 no. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravisimo! Oye, Anakin, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Bim Bam Boom. Estoy segura que a todos los Bim Bam Boomers les encantó tu presentación. Y bueno, te quedas aquí, aquí es tu casa. Cuando tú quieras venir, aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y nosotros no somos. ¡Cuidate! ¡Abrázate! ¡Abrázate! ¡Tan fuerte amor! ¡Abrázate! ¡Tan fuerte amor! ¡Tan fuerte amor! Soy yo, somos tú y yo somos dos Entre cientos de miradas Déjame entrar a ese lugar 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 Déjame entrar a ese lugar